En los canales que hoy yo seguimos, estamos presenciando un colapso general de la defensa ucraniana. Eso parece, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo creer que Rusia vaya a ganar la guerra, aunque todo el mundo, la mayoría, pero me cuesta trabajo creer porque sería la concatenación de cuatro errores de cálculo por parte de nuestro gobierno, de los gobiernos otros, de un tamaño descomunal. Error de cálculo sobre la potencia militar Rusia, error de cálculo sobre la capacidad económica rusa, error de cálculo sobre la capacidad industrial de defensa Rusia y luego error de cálculo de lo que iba a hacer el resto del mundo, porque a Ucrania se le prometió que iba a tener una ayuda ilimitada humanitaria, financiera, económica y militar para vencer a Rusia y recuperar todo su territorio, incluida Crimea. Y que el resto del planeta iba a ir en su ayuda y en su apoyo. Y claro, lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Entonces, cuando yo veo esos errores de cálculo por parte de nuestro gobierno, pues me cuesta trabajo creerlo. Pero a veces pienso, ya poniéndome un poco más perverso que a lo mejor, que es que los objetivos eran otros. El objetivo simplemente era intentar debilitar a Rusia, que lo dijo el secretario Austen en varias sesiones en el Congreso, y luego, pues, hacer la obligación de cada 10 años para poner en movimiento al complejo militar industrial. Claro. Entonces, bueno, como lo de Rusia parece que es muy difícil, y lo del complejo militar industrial ya se ha conseguido, pues ya no tiene mucho sentido continuar la guerra. Podríamos continuarla, puesto que a los muertos los pone Ucrania y la destrucción la sufre Ucrania. Y la deuda la pagarán nuestros nietos, porque le estamos haciendo la ayuda a crédito, como es bien sabido. Exacto. No, y ahí voy porque quiero plantearte un par de cuestiones, ¿verdad? Yo sí creo que el objetivo, uno de los objetivos que vos mencionaste recién, yo comparto, es decir, acá había una suerte de necesidad de poner de nuevo en movimiento el complejo militar industrial. Porque de la guerra de Irak no había habido ninguna cosa importante. Así mismo. Claro. Entonces, y a ver, estimado mío, porque quiero explicar rapidísimo esto, Ignacio, si me permitís. ¿Por qué estamos hablando en estos términos? Porque cuando ustedes leen en las agencias de propaganda de la Unión Europea, AFP, EFDPA. Y norteamericanas. Y norteamericanas, pero no sé cuál es la norteamericana, Reuters, pero es privada. Reuters, Associated Press. Pero las otras son estatales, pero es peor, es como Pravda y... Bueno, más transparente. No, pero quiero explicar. Más honrado. Amigo, ¿saben cómo es el procedimiento? Te dicen, no, ahora vamos a dar 50 mil millones de ayuda militar a Ucrania. Esa plata nunca se le va a Ucrania. Esa plata se va a las fábricas del complejo militar industrial norteamericano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace? Se saca el material bélico viejo, entre comillas. El existente. El existente. Se envía a Ucrania. Se envía a Ucrania. Claro, fue el general Eisenhower, cinco estrellas, ganador de la guerra en Europa Occidental, presidente electo y reelecto de Estados Unidos, que en su discurso de despedida nos advirtió dos veces del peligro del complejo militar industrial. Y además lo dijo dos veces, que era ya casi una pesa, que estaba pesadeando. Pero lo dijo para, por si, al decirlo solo una vez, no nos dábamos cuenta y se nos pasaba y no nos dábamos por enterados. Yo pasé este discurso acá y lo paso regularmente el 19 de enero de 1961, estimado mío, porque efectivamente no es Che Guevara, no es Carlos Martin, no es Hugo Chávez, es Dwight Eisenhower, diciendo señores, nuestra democracia está en peligro y el peligro es el complejo militar industrial y no permitamos que secuestren nuestra democracia. Lastimosamente se secuestró la democracia norteamericana, está totalmente secuestrada por este complejo militar industrial. O sea, lo siento mucho. Ahora, esa es la primera cuestión que sí, básicamente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí ellos quisieron testear, no testear, ellos creo que hicieron una hipótesis de conflicto falsa, equivocada, a saber que Rusia iba a quebrar. Y Rusia no solo nos quebró, sino que está más fuerte que nunca. Parece que su economía está recuperándose y que están ampliando el tejido industrial dedicado a la guerra, pero claro, tampoco podemos tener una seguridad absoluta. Parece que los tiros van por ahí, pero tendremos que ver un poco al final del conflicto. Deja de creer de altos agencias. No, 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 es que yo te pongo, no, no, es que yo no me creo nada, si yo siempre digo el 80% de todo lo que publicáis los medios, con perdón, es falso. Y el otro 20% es verdadero, pero no sabemos dónde está ese 20%. Aclará que son los medios en Europa, ¿eh? Yo parto de base. Acá hacemos trabajo para atrás. Pero como hay tanta información y desinformación, yo soy muy prudente a la hora de sacar conclusiones y digo, pues sí, lo parece, porque lo dice Merchheimer, lo dice Stephen Wall, lo dice Conor McGregor, pero vamos a esperar un poco a ver si es prudente. También lo dijo, pero en términos de la medición de la potencia económica rusa, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Claro, sí, y los datos del PIB están ahí, los datos de producción industrial están ahí y los datos, pues también de satisfacción del público en general, los dice el Centro Elevada, que es un centro independiente, mientras el Centro Elevada esté funcionando, pues tenemos ahí un punto de referencia. Claro, por eso te digo, o sea, yo creo, entonces, esa segunda hipótesis de que con Ucrania vamos, y lo dice Lindsey Graham, el senador norteamericano, ¿ustedes por qué se preocupan si los que están muriendo son los ucranianos? Dice el cínico de mierda este. Dijo él y otros, lo han dicho varias veces, nos cuesta el 5%, esta guerra nos cuesta el 5% del presupuesto total de defensa, y no tenemos botas en el terreno, como ellos dicen, es decir, soldados. Es verdad que no tienen personal militar, pero lo tienen personal militar recién jubilado, que ya están trabajando para los fabricantes de armas, y son los que manejan los armamentos más sofisticados que la OTAN le ha dado a Ucrania. Entonces, dicen, no tenemos soldados en el frente, no mueren norteamericanos, y los muertos los pone Ucrania. Es un argumento, yo lo digo con cierto dolor, es un poco obsceno. ¿Obsceno? Un poco obsceno. No, no, un poco, mucho. Un poco obsceno, sí. Un poco obsceno, porque juega con la vida y la muerte de los ucranianos. Sí, porque Ignacio, acá yo creo que hay una cosa, esto ya lo hablamos contigo en un programa anterior, y yo tengo una tesis muy firme sobre este punto, y no encontré ningún elemento de juicio que me permita salir de ahí. Esta guerra no empezó ahora, esta guerra empezó en el golpe de Estado de 2014, el golpe del Maidán. Exacto, sí, eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo he dicho públicamente muchas veces y también lo he puesto por escrito. Si el Maidán no es un golpe de Estado, Maidán es lo que llaman la revolución de la dignidad. Sí, lo que derrocaba al gobierno constitucional de Víctor Yanukovic. Claro, si la revuelta popular del Maidán que expulsa a Yanukovic de la presidencia, que aún había sido elegido legítima y legalmente con la bendición de todos los observadores internacionales y por una amplia mayoría, no es un golpe de Estado, la revolución bolchevique tampoco, porque fue una revuelta popular dirigida por los bolcheviques, primero contra el régimen zarista y luego contra el régimen de Kerensky. Sí, así mismo. Entonces, no sería un golpe de Estado tampoco, porque un golpe de Estado no es solo lo que se hace en Venezuela o lo que se hace en un militar con tricornio o sin tricornio, un golpe de Estado es la ruptura del orden constitucional y la ruptura del Estado de Derecho. Es que ese golpe... Y de la manera en que se produzca es adjetivo. Es la cuestión mecánica. Lo sustantivo es el resultado. Bueno, y Víctor Yanukovic, estimado amigo, era presidente constitucional de Ucrania y la señora Gloria Nulan, que era embajadora de Estados Unidos. Victoria Nulan. Victoria Nulan, que dije yo, Gloria. Victoria Nulan, embajadora, es la que organizó eso para tirar al gobierno constitucional de Ucrania. Entre paréntesis, Victoria Nulan le copió a la embajadora en Paraguay de Estados Unidos, que hizo lo propio en el marzo paraguayo. ¿Ah? Parece que se olvida que el tubo de ensayo del golpe del Maidán estuvo en Paraguay. Eso lo he dicho yo también. Es decir, a mí me ayudó mucho a comprender el Maidán, de haber sido testigo directo del marzo paraguayo. Así mismo. Me ayudó muchísimo, pero claro, es muy difícil de explicar cuando no has tenido la doble experiencia. Así mismo. Cuando no has tenido la doble experiencia, pues es muy difícil explicar las similitudes que... Asombrosas. Asombrosas. Lo cual muestra que no son similitudes, sino que son planes. Es posible. Es posible. No tengo elementos para afirmarlo, pero es plausible, es posible y hasta probable. El grado de probabilidad es lo que no me atrevo yo a... Camina como pato, es amarillo como pato, tiene la pata de pato, el pico de pato y hace ruido como pato. Bueno, pues probablemente sea un pato. Sea un pato. Sí, así que... No. Bueno, a donde yo quiero llegar es que acá se planteó también una guerra de agresión, pero no es de Rusia. Y no se puede decir eso porque es políticamente incorrecto. Pero, ¿no es políticamente incorrecto por qué? Pero, ¿no es? Porque, 2014, dando un golpe de Estado, derrocaba el gobierno constitucional, el nuevo gobierno empieza a matar rusos por la calle. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Bueno, ahí está el caso de lo ocurrido en el edificio de los sindicatos de Onesa. Hubo una manifestación prorrusa, porque, claro, la mitad del país son rusos. Sí, señor. Y la otra mitad del país son ucranianos. O no, eran en 2014. Ahora ya con las guerras y las emigraciones y la ocupación rusa, pues ya es muy difícil hablar de porcentaje. Pero en 2014, la mitad de la porcentaje... Y, claro, hubo manifestaciones en favor de Rusia y en contra del Maidán. La más famosa fue en Odessa, donde varias centenas de personas fueron perseguidas por las fuerzas de seguridad ucranianas y por radicales nacionalistas ucranianas. Se refugiaron en el edificio de los sindicatos de Odessa. El edificio fue puesto en llamas y murieron quemados, vivos, las centenas de personas que se habían refugiado en ese edificio. Claro, hubo otras manifestaciones que fueron prorrusas, que fueron reprimidas, pero sin resultado de muerte. Pero a raíz de esos sucesos, lógicamente, se acabaron en Ucrania las manifestaciones prorrusas. Pero yo quiero... Pero, porque, digamos, vos podés, la gente que nos está viendo, podés decir, no, podés saber la opinión del embajador. No, no, yo estoy describiendo lo que ocurrió. No, yo sé, pero yo quiero recordar a la gente que nos está viendo, que esto que acaba de contar Ignacio, estimado amigo, se documentó en dos tratados internacionales, Minsk I y Minsk II. Los asesinatos fueron tan groseros y tan masivos que Francia y Alemania le llamaron a estos nazis que gobiernan en Kiev y le dijeron, chelocot, dejen de matar gente por la calle. Vamos a hacer un acuerdo para que ustedes dejen de matar gente por la calle. Y se firmaron estos acuerdos. Y el primero de diciembre del año 2022, Angela Merkel, en la revista Bild, confesó que esos acuerdos se hicieron para joder a Rusia. Bueno, bueno, déjame que usted precise. El primero que confesó eso fue el presidente bucraniano del entonces, del 2015, el verano del 22. Y después hicieron la misma confesión la ex canciller alemana, Angela Merkel, y el ex presidente de Francia, François Hollande. Yo de Porochenko no tengo ninguna duda para creérmelo. Si lo dice él, que era un engaño a Putin para ganar tiempo, armarse, para luego conquistar, el Donbass por la fuerza, pues me lo creo, no tenía sentido que mintiera. De Angela Merkel y de François Hollande tengo más dudas. Pueden estar mintiendo. Sí, sí, pueden estar mintiendo para quedar bien ante la parroquia actual, en la circunstancia actual. Es decir, no, no, si nosotros sabíamos que estábamos engañando a Putin, pues no, no, porque si no decías que estábamos intentando que Putin llegara a la paz con Ucrania. Lo que pasa es que estas confesiones les comprometen penalmente, en la eventualidad que en algún momento haya justicia, porque quiere decir que fueron cómplices de la preparación de la guerra de agresión. Yo, mi personal opinión, como analista, que si me tuviera que inclinar por algo, creo que ellos empezaron el proceso de Minsk, de buena fe, como mediadores entre Ucrania y Rusia, avanzaron en Minsk I y en Minsk II, y en algún momento se dieron cuenta, se dieron cuenta de que Ucrania y Estados Unidos estaban engañando a Rusia. Y en ese momento no tuvieron la valentía que hay que tener para pegarle la patada al tablero. Así mismo, son muy elegantes, no tuvieron los huevos.